¿Qué es lo que se perjudicaba? ¿Por qué se creó en su momento aquel en Uruguay el frilífico nacional? Porque los grandes monopolios que controlaban eso estaban sacando a todo el mundo. Esa es la historia. Y los privados, mientras les dan ganancias, se las llevan. Y cuando les dan ganancias, cerró cortina. Entonces, las privatizaciones son eso. Sobre todo el barrer. Esto no quiere decir que pueda haber de repente algo por allí que funciona más o menos bien. Será cuestión de verlo. Pero en realidad, el proceso privatizador como filosofía implica lo que decíamos recién. Que el privado hace mejor las cosas que el sector público. Lo cual es muy dudoso. Hace mejor las cosas para él, para llevarse sus ganancias. Pero ¿qué control hay sobre ese privado? Y después está la paradoja. Que cuando ese privado se funde, cuando ya no da más leche la vaca, ahí se iba para el Estado. El Estado la agarra, la pone en pie, la levanta. Bueno, la compañía del gas pasó varias veces. Esa es la misma historia. Hay una serie de sectores. Y cuando vuelve a ser rentable, va otra vez para el señor privado, que otra vez lo... Digamos. Esa es la historia de las privatizaciones. ¿La difícil? ¿Eh? ¿La difícil? Bueno, ahora me voy. Me voy ante la difícil. Sí, esa era la fácil. ¿Cómo se sale de esta crisis? No. No, no, no. No, no. No, no, no. Esa pregunta es una trampa. Yo siempre digo, ahí devuelvo la pelota. Lo que tienen que resolver como se de la crisis son ustedes. El economista puede darle forma a un proyecto. Pero la voluntad política, las decisiones tienen que ver la gente. El economista no tiene... No es un mago que tiene soluciones y respuestas para todo. El economista es uno más de los tres millones y pico que somos. Yo puedo tener mi respuesta como ciudadano. Como economista de repente me da un proyecto y puedo ahorrarlo y ver cómo hacemos para venderlo mejor. Pero la solución no viene de ustedes o no viene de nadie. La solución es la de los pueblos. Porque además de otra cosa, lo que no tiene el economista son la correlación de fuerza, las relaciones de poder. Son la capacidad de movilización, la capacidad de lucha. El economista es uno más. Somos uno más. No digo esto para sacarme la pata al lazo. Pero a veces cuando hablaba en situaciones, decía... Cuando estaba más en la política, ahora ya hace tiempo que me di... Yo hice al revés del Che, ¿viste? El Che dice que dijo, ¿soy médico o soy revolucionario? Yo de primera altura hice al revés. Dije, ¿soy economista o soy revolucionario? Yo soy economista, lamentablemente ya no soy más revolucionario. Bueno, después que había recibido unos cuantos palos, es cierto, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿verdad? No me pregunten cómo se hace la revolución porque no tengo la menor idea hasta el turno del partido. Yo puedo decir que esto está bien o está mal. Pues si con esto estoy de acuerdo o con esto discrepo. Con esto pasa esto o aquello, hasta ahí me animo. Ahora después, ¿cómo se sale la crisis? Bueno, yo creo que hay un rumbo, y aquí ya no como economista, sino simplemente como... Como un ciudadano más. Yo creo que el rumbo es el opuesto a todo esto, ¿verdad? O sea, el pueblo uruguayo, por eso digo ustedes, creó históricamente todo un programa. Todo un programa que pasaba por transformar la propiedad en el agro, que pasaba por estatizar los bancos, que pasaba por poner primero las necesidades de la gente y después las empresas. Hay que apuntar para allí. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, ahí ya se acabó mi... Ya ahí aparece toda la dificultad de que para mí tiene la pregunta, ¿verdad? Pero que reitero, las soluciones o las logran los pueblos o no. No hay mago, ni economista, ni extraterrestre, ni nadie que pueda encerrarse en una torre de marfil y hacer la solución. ¿Por qué esas van a ser las peores soluciones? Porque van a ser soluciones de academia, van a ser soluciones de libritos, van a ser soluciones de escritor. No. O sea, las soluciones, las elaboran los pueblos o estamos engromados todos. Los economistas y los no economistas. Hay un problema de poder, ¿no? ¿Eh? Un problema de poder. Hay un problema de poder. Lo que está detrás de eso son las relaciones de poder, igual. Y no hay gobierno, ni siquiera hay poder. Y ahí este. Y ahí mi tema es el no poder. ¿Una pregunta? Sí. Yo tengo una pregunta de la noche. Para usted, ¿esto es crisis o el estancamiento económico? Bueno, para mí esto es crisis. Yo la definición de crisis que tomo es la definición marxista, porque está, es mi formación. ¿Qué dice Marx que implica una crisis? ¿Cuáles son los síntomas de una crisis? Los síntomas de una crisis son Capacidad productiva sin utilizarse a pleno Desocupación Productos sin vender Deuda Yo creo que los cuatro elementos hoy por hoy están presentes Es decir, las empresas están trabajando con una capacidad ociosa que viene creciendo Hoy llega a 30-40% La desocupación Miramos indicador tras indicador Aún hecho por el INE No sé si tú estabas hoy cuando decías que Es dificilísimo figurar como desempleado Porque, qué sé yo, si trabajaste una hora la semana anterior, estás empleado Si ayudaste a un familiar, estás empleado Si estás en seguro de paro, estás empleado Es dificilísimo figurar como decías Y ya igual llega un 8,5% Estamos en una situación que las ventas están disminuyendo Lo único que podía quedar como duda Es un poco el tema de que, bueno, el PBI En 2015, menos Pero siguió creciendo Y ahí voy a la pregunta que me siguió el lagarto Es decir, la producción es zona franca ¿Está bien contabilizarla como producción nacional? ¿O está mal? Para mí está mal Entonces ya Hasta el PBI está cayendo O sea, yo creo que ya estamos en crisis Incluso ahora en la pregunta que me siguió el periodista del telégrafo Me decía Bueno, pero usted dice que estamos entrando en la crisis ¿O estamos en la crisis? No Digo que estamos entrando en el sentido que todavía estamos No estamos ni en la plenitud ni en la salida En el sentido que la crisis se va agudizando Pero ya, para mí, ya estamos en crisis Disculpe, yo vengo de vivir en Europa 7 años En España Ahí hay 25% de desocupación Hay tres veces más que acá en Uruguay ¿Usted cree que esto de la desocupación va a seguir subiendo? ¿Va a tener un salto grande? ¿O se va a estabilizar? Sí, espero que no lleguemos a esos niveles Pero también La forma de contabilidad en España es un poquito diferente a la de acá No es tan laxa como la de acá, ¿verdad? Pero espero que no No creo que se llegue a esos niveles Por lo menos de desempleo abierto Esperemos que no En eso trato de no ser tan pesimistas Espero que no sigamos ese tipo de situación De acá a 5 años, ¿cómo proyectaría la economía de la región? Bueno También, eso sí que es difícil, ¿viste? No sé cómo la proyectaría 3 meses Imagínate para 5 años Yo diría que depende mucho de los caminos Que se desarrollan en política económica Tanto aquí como en la región Yo creo que si seguimos por este sendero Digo Tanto por Uruguay como por la región Creo que va a una crisis muy aguda No sé si tan grave como la de 2002 Pero este Va a andar a mi modo de ver Cerquita Como toda crisis Va a provocar un gran sacudón Posiblemente después Hay una cierta recuperación Como después De toda crisis Pero este También Toda crisis en el capitalismo Implica mayor concentración de la riqueza Con lo cual los pueblos Tienen poco que esperar de estos caminos Ahora también aspiro A que de repente Dentro de esa búsqueda Los pueblos Por lo menos busquen caminos Menos Menos neoliberales Que esto, ¿verdad? Porque más allá que esto no se le llame neoliberal O que se transforme en una mala palabra Esto, qué sé yo Si tiene un chisco Si mueve la cola Si ladra No le gustará que lo llame neoliberales Pero para mí eso es Para mí es un perro Y esto es un neoliberalismo Pero espero que por lo menos Los caminos no sean tan duros Como los que se proyectan Hoy por lo que está tratando de implementar El Banco Mundial El Fondo Monetario Tanto en Uruguay Como en Argentina Como en Brasil Como en Paraguay Es un poco una transferencia de riqueza En los trabajadores Y en las empresas Lo que se hace Por lo general En las crisis Es decir La pérdida de rentabilidad En las crisis capitalistas ¿No? La pérdida de rentabilidad De las grandes empresas Se busca Digamos Subsanarla En términos de capital A traer una transferencia de ingresos En los trabajadores En el capital Ahora eso por lo general Lleva a una fase De más aguda depresión ¿Por qué? Porque en principio Esa transferencia implica Que se achique más El mercado interno Que la gente consuma menos Y ya en momentos Donde las deudas son altas Y donde hay graves problemas Eso lleva A una profundización De las crisis Entonces el panorama allí Sería bastante embromado Pero este Bueno Después lo del capital Busca a veces Solución dentro De las propias crisis Porque a medida Que la crisis lleva A destrucción de empresas A pérdida de A concentración de empresas Las empresas que quedan Se encuentran con un panorama Con menos competencia ¿Verdad? Y a veces empieza Una fase de De cierto crecimiento Pero en países como estos Depende mucho De la situación internacional Depende mucho De lo que pase Con China De lo que pasa En Europa De lo que pasa En Estados Unidos De los gobiernos Que haya O cuánto O cuánto duren Estos Estos Temer Macri Tabaré Este digamos Todo ese tipo de cosas Tienen Tienen Este Muchas variables Más en esta zona Del mundo ¿Verdad? Pero en principio Te diría que Yo relativamente Pesimista En lapso De 3 4 2 3 años Y después La cosa Podría empezar A A mejorar Pero este Mejorar Para las grandes empresas Para el pueblo Mejorar muy poquitito ¿No? ¿Sí? ¿Qué opinión amerita Ahora El Mercosur Con respecto Sobre todo Que Venezuela Inglés Por la puerta De atrás Y ahora Se coloca Digamos En una posición Básicamente Cefálica Y si acá Obviamente Hay una crisis En Venezuela Por supuesto Me parece Que ellos Un disparate Desde su postura ¿Qué opinión amerita Digamos En Mercosur O cómo lo proyecta En una visión Propedéptica Bueno Yo te diría que Cuando se formó En Mercosur Yo en lo particular Era muy crítico Porque lo veía Como una fase Más del plan Bush De crear un mercado De Alaska A la Tierra del Fuego Después En la medida Que hubo algunos gobiernos Que Buscaron por lo menos Sin entrar en la discusión Sobre Sobre Los pruebas Contra Cada uno de esos gobiernos Porque ya Escapo un poco A esta charla Pero por lo menos Implicaron un cierto Rango de enfrentamiento Con ciertos intereses Imperialistas Se pudo abrir Un campo De posibilidades De unificación Por lo menos Sudamericana Para atenuar Ciertos efectos De la economía mundial Este Pero hoy por hoy Con Con la asunción De Temer En Brasil Y con la Con la Con Macri En Argentina Creo que la idea Que tienen los propios gobiernos Es de la destrucción Del Mercosur Como institución Como tal Ya no les sirve Y están buscando Acuerdos de país Para ingresar O al tratado Del pacífico Como Uruguay O a O a pactos Como la Unión Europea Por lo cual Este Hoy por hoy Al Mercosur No lo veo Demasiado viable Por lo menos Tal cual Está funcionando O sea Es más Creo que no hay una voluntad Política De reflotarlo Por lo menos Como Como un instituto Que Que pueda servir Este Como cierto Paraguas Frente a la A la situación Internacional Y Más que nada Creo que hoy por hoy La estrategia es Irse sumando Al bloque Del pacífico A partir de cada uno De los países Y buscar tratados Individuales En los cuales Ya incluso Se empiezan a meter Otros temas Aparte de lo comercial Hoy por hoy Los tratados Están buscando Los que les llaman Los tratados De última generación Están incluyendo Cláusulas muy Embromadas Para los pueblos Están incluyendo Cosas como Que las controversias Las dirima El Banco Mundial Digo que las dirima El Banco Mundial Porque En las controversias Internacionales De las empresas Con las Con los países Que no se diriman Por los Por las constituciones De los países Sino a través De los acuerdos Internacionales De tribunales Internacionales En los cuales Nombra Un Un juez Lo nombra El país Un juez Lo nombra La empresa Y un juez Lo nombra El CIA Que depende Del Banco Mundial Con suerte Y se pierde Dos a uno Se podrá ganar Alguna Como la que Supuestamente Ganó Uruguay Con el asunto Del tabaco Pero Creo que es más La excepción Que la norma Se está entrando Todo el tema De las patentes Y los derechos Y los derechos De los usos De marcas Que El ingreso De estos tratados Implica Aceptar El pago De patentes Por el uso De los fármacos Y por el uso De ciertas marcas Está entrando Todo el tema De las compras De los gobiernos Que en las compras De los gobiernos Sea Lo más abierta Posible Y que los grupos Transnacionales Entren en las mismas Condiciones que los locales Lo cual implica Eliminar hasta lo que Puede hacer Una Una pequeña Ventaja Que le puedan dar Los gobiernos A la producción Local Es decir que Creo que la idea Es que Que el Mercosur Pueda servir Para alguna negociación De repente Con la Unión Europea Una negociación En la cual Va a entrar Todo eso Casi seguramente Y en la cual Lo que supuestamente Sería la ventaja Que tendrían Estos países Que sería La de entrar Sin aranceles A la Unión Europea Ya ellos Están diciendo De entrada Que eso no lo van a dar Francia por ejemplo Está diciendo que no Con lo cual Le veo poca viabilidad A Mercosur Si ya te había manchado Es una cosa José Roca Con doble C Tiene un blog Donde publica Sus opiniones Y hay información De economía Que es Economía de a pie Si o sea Es Http Dos barritas José Roca Punto org Roca con doble G José Roca Punto org O también El nombre del blog Es la economía de a pie A veces creo Que se puede entrar Por allí Este Son las dos formas De De entrar También este Les cuento que Nuestra posición especialmente Sobre estos temas De la tierra Del agua La soberanía Las tenemos en un libro Que se llama Tierra, Agua, Soberanía Este Crónica de una entrega No anunciada Que aquí lo traemos Al costo Que son 100 pesos O sea que El que quiere Tenemos acá Siempre estamos con Algunos ejemplares Y hay otro libro Anterior Que se llama Patria Grande O Colonia Que ya tiene 3, 4 años Le hicimos una segunda edición Ya se está acabando También la segunda edición Que también Como lo sacamos Al costo Lo podemos traer A 150 pesos El de tierra, Agua, Soberanía En los negocios Está A 200 pesos O sea Al doble O sea Queda poco Además En las librerías En alguna librería Que lo tenía Porque prácticamente Ya se está agotando Y el Patria Grande De Colonia Está a 250 pesos Por eso le digo Que el que lo quiera comprar Mejor que lo compra acá Que le sale más barato El que no lo quiera comprar Que no lo compra en ningún lado Pero por allá Y la entrada del blog Sí es gratis ¿Verdad? Es así Eso Le ponen Http Do Barrita CosaRoca.org Y está Ahí entran Y ahí pueden Lo que quieran Ver nuestra opinión Sobre algunos temas De estos Cada quincena Los primeros de cada mes Y los 15 días Y el día 15 de cada mes Tratamos de hacer Un articulito Y una cosa Que se llama Gotitas de economía Que son Son 6 o 7 Informaciones pequeñas Con algún comentario Que son las gotitas de economía Que le llamamos Y además Esta charla Va a ser publicada En un canal de YouTube Que después La vamos a enseñar A través del telégrafo Para que Si llegaron tarde O le interesa Repasar algún concepto Lo puedan Ver Machado ¿Iba a hacer preguntas? Sí Pregunta o opinión A mí me tiene Integrado La propuesta TLC con Chile Se me ocurrió Que puede ser También Un TLC Incubierto Con Estados Unidos Puede ser Que sea algo de eso Porque Chile Tiene Un TLC Con Estados Unidos Sí También Hay un TLC Con México Que es indirectamente También Como México Está integrado Con Canadá Y Estados Unidos Es una forma indirecta De De un TLC Con Estados Unidos Pero creo que Lo de Con Chile Incluso hasta un poquito Más allá Porque La alianza del pacífico Que está teniendo También trabas De varios tipos Porque claro Los pueblos Cuando ven la realidad Empieza a ver Movilizaciones Contra todo eso Porque además Estos acuerdos Y todos estos temas Que le decía Que se están entrando En los tratados Entran con gran confidencialidad La gente se entera Que entró Cuando Cuando ya llevan Ya varios capítulos De la obra ¿Verdad? Por acá Cuando ya este Cuando ya el detective Empieza a ver Cual es el asesino Este Ahí recién la gente Empieza a leer el libro O sea que Y Pero en ese tratado Entra No solamente Estados Unidos Sino que está Japón Y están varios países Del sudeste asiático El que no está Y además No lo han dejado Entrar Entonces la cosa Es a China Porque de alguna forma También es un tratado Que intenta Este En el pacífico Geopolíticamente Hacer una oposición Entre China y Estados Unidos ¿No? Y también quiero decir Una aclaración Que está en el Justamente Él lo tenía Ahí en el artículo Este El último artículo De nuestra De nuestro sitio web Que es un poco Diferenciar Una cosa Que Una diferenciación Que creo A mi modo de ver Se hace poco Porque creo que No les conviene Hacerla La diferencia Entre el tratado De comercio Y el tratado De libre comercio ¿A qué me refiero? A